grabando Hola amiguitos, hoy les traje un video de Hot Wheels que conseguí que es de la Cobra Infernal que en verdad es así como en todas las escuelas hay una palanquita que la acciona y sale por aquí el carrito pero para acompañarles traje estos que son enchufes y algunas pistas más para como las escapatorias que son por aquí y hay una por aquí y también otras para acompañar más carritos este carrito venía en la pista y estos dos no pero los voy a acompañar porque estos son los que pasan en la pista pero los demás son los únicos tres porque éste venía en la pista, obvio así que vamos a hacer la base y la vamos a armar ahora si, esta piecita aquí, que encaje el huequito con el huequito así y después esta rampecita esta rampa la pones aquí, ya listo y ya, eh listo, la encaja bien listo y después esta pistica y ya aquí, ya aquí, y este lazadoncito que es de color azul con rojo y negro que tiene como un cosito alto raro y aquí lo ponemos ahí bien y aquí lo ponemos ahí bien mi cuesta mi cuesta mi cuesta porque abre así que hayas que apuntar así que vamos a hacer siete tipos de retos que es uno caer en brazo que tu presión así la esta con el carrito así la lengua tan y tan y tan uno uno dos tres cuatro y así que ahí lo abrimos es que lo abrimos buscamos unos planitos que no tengan como azulito los litros porque ya están doblados así que casi todas las he usado y esta y esta y esta lo buscamos y la esta para vestir así que a ver esto no tiene esas cositas ah se me olvidó algo voy a traer el cómic de Hot Wheels CD que no tengo este el cómic el cómic el cómic ¿qué es este? aquí hay muchos de Hot Wheels CD que no tengo este 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 es el de la cómic no tengo ninguno más porque este Y trae otra pistica Aquí el huequecito Ahí está el huequecito Este huequecito queda con Este circulito Y ya Re fácil Solo vamos a hacer ese Ah no Ese no es Sal de ahí Sal ya Solo este Ya